Bueno, el tema prometido con el doctor Diego Montes de Oca. Sí, tiene que ver con la faringitis, Diego. Sí, la faringitis o la famosa angina. Y acá la mamá que nos está viendo le puede agarrar a ella, a un familiar o a los chicos. ¿Cómo empieza esto? El chico con dolor de garganta. Empieza a dolerle la garganta. Cuando empieza a raspar, cuando empieza a molestar, en ese momento. Sí, generalmente cuando es una angina le duele en serio, no es una raspa, una molestia. Le duele al tragar y le duele mucho. Y se asocia con fiebre. El chico empieza con fiebre y dolor de garganta. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Lo prudente, acordate mamá, es primero no automedicarlo. Porque, ¿qué hacemos? Lo primero que vos haces, vas al botiquín y agarrás un antibiótico. Pero, ¿qué te tenemos que decir? Que la mayoría de las veces esto no necesita antibiótico. Entonces, todos los infectólogos y los pediatras nos preocupamos porque si damos antibióticos de más, cuando los queremos usar, no hace efecto. Entonces, tenés que ir al médico que le pide el famoso hisopado. ¿Qué es esto? Es el análisis que con un algodoncito le ponen al garganta y te dicen, señora, esto es un virus, no hay que hacer nada. La bacteria y en ese caso sí le damos antibiótico. Entonces, consejo, no automedicar. Para la fiebre sí usan los antitérmicos, pero no medicar de más con antibióticos y consultar con...